Buenas tardes, mi nombre es Julio César Nieves Escandón, soy el rector de la institución educativa distrital Tairona de Bucuímaque, pues llevo en este cargo docente 27 años y hoy nos encontramos, después de tanto tiempo, analizando y determinando el uso de las tecnologías para el uso pedagógico, el servicio pedagógico de enseñanza a los estudiantes, a niños, niñas, jóvenes arhuacos que están matriculados en mi institución. Las tecnologías siempre han sido vistas y todo lo que viene de afuera siempre han sido vistas con recelo por parte de la comunidad, porque en muchos casos ellos piensan que esto les va a dañar su cultura, los va a transformar de una forma negativa el pensamiento y el espíritu de los jóvenes. Por tal motivo, las tecnologías, pues, para la comunidad es una herramienta que debe utilizarse con mucho cuidado. Sin embargo, siempre hemos conversado con la gente, que todo lo que hoy tenemos de afuera, eso también es tecnología, el machete, la pala, el probador, que usan para actividades agrícolas y muchas otras cosas como las radios. El uso que se les dé a estas es que determina lo positivo o lo negativo, lo que beneficia o lo que no beneficia a la comunidad. Por eso, quienes estamos al frente del manejo de estas tecnologías, debemos tener un pensamiento claro con respecto al uso de ellas, para poder con ellas utilizarlas como herramienta al servicio de la comunidad. Hoy contamos con computadores, contamos con energía solar, contamos con celulares. Por eso hoy con la Fundación Repurpus, gracias a Repurpus, nos ha brindado una orientación muy buena, muy satisfactoria, con la cual nos vamos con muy buenas expectativas hacia la sierra para trabajar en la escuela con los niños. El uso de estos equipos, de los programas que tienen, educativos que tienen estos equipos para poder transmitirles y utilizarlos como apoyo para el trabajo que tenemos con los niños en la enseñanza. Entonces, nos estamos muy contentos con Repurpus. Creemos que es el comienzo de un proceso. No termina aquí, todavía falta cómo lo vamos a implementar ya en el terreno y hacerle el seguimiento para que podamos tener la experiencia y podamos seguir enriqueciendo este trabajo. Seguir alimentando para el servicio, como dicen los mayores, el servicio duro, el servicio bueno.